Es en Tuqui, cerca de 1918. Continuación sobre la lectura de la dificultad del lenguaje para transmitir ideas y conocimientos. Parte 2 Las palabras de Sócrates, Conócete a ti mismo, persisten para todos aquellos que buscan el verdadero conocimiento y el ser. Acabo de usar una nueva palabra, ser. Para estar seguro que por ella todos entendemos la misma cosa, tendré que decir algunas palabras como explicación. Acabamos de preguntarnos si lo que un hombre piensa de sí mismo corresponde a lo que es en realidad. Y ustedes se preguntaron a sí mismos qué son. He aquí un médico, allá un ingeniero y allí un artista. ¿Son realmente lo que pensamos que son? ¿Podemos considerar la personalidad de cada uno de ellos como idéntica a su profesión, a la experiencia que esta profesión o su preparación para ella le ha dado? Cuando un hombre llega al mundo como una hoja de papel en blanco, luego la gente y las circunstancias a su alrededor empiezan a rivalizar entre sí para ensuciar esa hoja y cubrirla con escritos. Entran aquí la educación, la formación de la moralidad, la información que llamamos conocimiento, todos los sentimientos de deber, honor, conciencia, etc. Y todos pretenden que los métodos adoptados para injertar al tronco estos retoños conocidos como, entre comillas, la personalidad del hombre, son inmutables e infalibles. Gradualmente se ensucia la hoja y mientras más se ensucia con el así llamado, entre comillas, conocimiento, más listo se considera al hombre. Cuanto más hay escrito en el espacio, llamado, entre comillas, deber, más honesto se dice que es el poseedor y así es con todo. Y la misma hoja sucia, al ver que la gente considera su suciedad como un mérito, cree que es valiosa. Este es un ejemplo de lo que llamamos, entre comillas, hombre, al cual aún agregamos frecuentemente términos tales como talento y genio. Sin embargo, el humor de nuestro, entre comillas, genio, cuando se despierta en la mañana, se arruina para todo el día si no encuentra sus pantuflas junto a la cama. El hombre no es libre ni de sus manifestaciones ni en su vida. No puede ser lo que desea ser ni lo que cree que es. No se asemeja al retrato de sí mismo y las palabras, entre comillas, hombre, el ápice de la creación, no son aplicables a él. Hombre, entre comillas. Este es un término para enorgullecerse, pero tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de hombre? No el hombre, por cierto, que se irrita por trivialidades, que presta atención a pequeñeces y se enreda en todo lo que lo rodea. Para tener derecho a llamarse hombre, se debe ser un hombre. Y este ser se obtiene solo a través del conocimiento de sí y del trabajo sobre uno mismo en las direcciones que llegan a ser claras a través del conocimiento de sí. ¿Han tratado ustedes alguna vez de observarse mentalmente cuando su atención no está concentrada en algún problema determinado? Supongo que la mayoría de ustedes están familiarizados con todo esto, aunque tal vez solo unos pocos lo han vigilado sistemáticamente en sí mismos. Sin duda, ustedes se han dado cuenta de nuestro modo de pensar por asociaciones casuales, cuando nuestro pensamiento ensarta escenas y memorias desconectadas, cuando cada cosa que cae dentro del campo de nuestra conciencia o apenas la toca ligeramente, hace surgir en nuestro pensamiento estas asociaciones casuales. La cadena de pensamientos parece continuar sin interrupción, entretejiendo fragmentos y representaciones de percepciones anteriores tomadas de diferentes grabaciones en nuestra memoria. Y estas grabaciones giran y se desenvuelven mientras nuestro aparato pensante teje hábil y continuamente los hilos del pensamiento de este material. Las grabaciones de nuestros sentimientos giran del mismo modo, agradable y desagradable, alegría y tristeza, risa e irritación, placer y dolor, simpatía y antipatía. Al ser alabado usted está contento, alguien le regaña y su humor se echa a perder. Algo nuevo capta su interés e instantáneamente le hace olvidar lo que tanto le interesaba el momento anterior. Gradualmente su interés lo amarra a esta nueva cosa, hasta que se hunde de pies a cabeza. De repente ya no la posee. Usted ha desaparecido, está amarrado y disuelto en esta cosa. De hecho, ella lo posee, lo ha cautivado. Y esta infatuación, esta capacidad para ser cautivado bajo muchos diferentes modos, es una característica de cada uno de nosotros. Esto nos amarra y nos impide ser libres. Por lo mismo, nos quita nuestra fuerza y nuestro tiempo, dejándonos sin posibilidad de ser objetivos y libres. Dos cualidades esenciales para quien decide seguir el camino del conocimiento de sí. Debemos esforzarnos por la libertad si nos esforzamos por el conocimiento de sí. La tarea de un más amplio conocimiento y desarrollo de sí es de tal importancia y seriedad y demanda tal intensidad de esfuerzo que es imposible intentarla descuidadamente y en medio de otras cosas. La persona que emprende esta tarea debe darle preeminencia en su vida, la que no es tan larga para permitirle el malgastarla en trivialidades. ¿Qué podría darle al hombre la posibilidad de emplear el tiempo ventajosamente en su búsqueda si no es la libertad de toda clase de apego? Libertad y seriedad. No la clase de seriedad que se asoma bajo las cejas fruncidas y labios arrugados, ademanes cuidadosamente reprimidos y palabras filtradas entre los dientes, sino la clase de seriedad que significa determinación y persistencia en la búsqueda, intensidad y constancia en ella, tal que un hombre, aún cuando descansa, continúa con su tarea principal. Pregúntense, ¿son libres? Muchos se inclinan a contestar sí, si están relativamente seguros en un sentido material y no tienen que inquietarse acerca del mañana, si no dependen de nadie para la subsistencia o para la elección de las condiciones de vida. Pero, ¿es esto libertad? ¿Se trata sólo de condiciones exteriores? Digamos que usted tiene mucho dinero, vive lujosamente y goza del respeto y estima general. La gente está al frente de su bien organizado negocio y es absolutamente honesta y le es fiel. En una palabra, usted tiene muy buena vida. Tal vez usted piensa igual y se considera a sí mismo absolutamente libre porque dispone de su tiempo como le place. Es patrón de las artes, arregla los problemas mundiales tomando una taza de café y hasta puede estar interesado en el desarrollo de ocultos poderes espirituales. Los problemas del espíritu no le son desconocidos y es versado en cuestiones filosóficas. Es educado y culto. Siendo un poco erudito en muchos campos, usted se lo considera como un hombre inteligente porque encuentra fácilmente el camino en toda clase de actividades. Usted es un ejemplo de hombre culto. En breve, usted es envidiable. Por la mañana, despierta bajo la influencia de un sueño desagradable. El humor ligeramente deprimido desapareció pero ha dejado su huella en una especie de laxitud y vacilación en sus movimientos. Se aproxima al espejo para peinarse y por accidente se le cae su cepillo. Lo recoge y justamente cuando acaba de sacudirlo se le cae otra vez. Esta vez lo levanta con algo de impaciencia y en consecuencia se le cae por tercera vez. Trata de cogerlo en el aire pero en el cambio vuela hacia el espejo. En vano salta para recogerlo y ¡crack! Un racimo estrellado de grietas aparece en el antiguo espejo del que usted estaba tan orgulloso. ¡Al demonio! Las grabaciones de descontento empiezan a girar en usted y necesita descargar su disgusto en alguien. Al encontrar que el sirviente se ha olvidado de colocar el periódico al lado del café del desayuno se desborda el vaso de su paciencia y usted decide que ya no puede soportar más a este desdichado hombre en la casa. Y ya es hora de que usted salga aprovechando un buen tiempo y en vista de que no tiene que ir lejos decide caminar mientras su coche le sigue lentamente. El brillante sol lo apacigua un poco. Su atención es atraída hacia un grupo de gente que rodea a un hombre que yace inconsciente en el pavimento. Con la ayuda de los espectadores el portero lo pone en un taxi y se lo llevan a un hospital. Fíjese como la cara extrañamente familiar del chofer está conectada en sus asociaciones y le recuerda el accidente que tuvo el año pasado y usted regresaba a su casa de una alegre fiesta de cumpleaños. ¡Qué delicioso pastel tenían! Este sirviente suyo que olvidó traerle el periódico arruinó su desayuno pero ¿por qué no compensarlo ahora? Después de todo el pastel y el café son meramente importantes. Ahí está el café de moda al que algunas veces va con sus amigos pero ¿por qué se ha acordado del accidente? Seguramente ya casi se había olvidado del desagrado de esta mañana y ahora ¿realmente están tan sabrosos su pastel y su café? Usted ve a las dos damas en la mesa de al lado ¡Qué encantadora la rubia! ella le echa una mirada y susurra a su compañera ¡Este es el tipo de hombre que me gusta! Seguramente ninguna de sus dificultades merece perder el tiempo o molestarse por ellas ¿hace falta que le diga a ver cómo cambió su humor desde el momento en que encontró a la rubia y lo que duró mientras estaba con ella? Usted regresa a su casa atareando una alegre melodía y hasta el espejo roto que solo le provoca una sonrisa pero ¿qué hay del asunto por el cual salió esta mañana? Recién usted acaba de recordarlo eso es ser listo aunque no importa usted puede telefonear levante el auricular y la operadora le da un número equivocado llama de nuevo y le contesta el mismo número un hombre le dice con voz cortante que ya está cansado de usted y usted dice que no es culpa suya sigue un altercado y se sorprende de saber que usted es un tonto un idiota y si vuelve a llamar la alfombra arrugada debajo de sus pies lo irrita y debiera oír el tono de voz al regañar al sirviente que le está entregando una carta la carta es de un hombre que usted respeta y cuya buena opinión valora el contenido de la carta es tan halagador para usted que su irritación desaparece gradualmente y es reemplazada por la agradablemente embarazosa sensación que el elogio le hace surgir termina de leerla en el más amable de los humores podría continuar esta descripción de su día del de usted hombre libre quizás crea que he estado exagerando no no este es un verdadero cuadro tomado de la vida este fue un día en la vida de un hombre muy conocido tanto en su país como en el extranjero un día reconstruido y descrito por él mismo la misma noche como un vívido ejemplo del pensar y sentir asociativos díganme ¿dónde está la libertad cuando la gente y las cosas se posesionan de un hombre en tal grado que olvida su estado de ánimo sus negocios y a sí mismo? en un hombre que está sujeto a tales variaciones ¿puede haber alguna actitud seria hacia su búsqueda? continuará ¿cuál es la libertad? ¿cuál es la libertad? ¿cuál es la libertad? ¿cuál es la libertad? ¿cuál es la libertad?